Desde hace 212 años, hemos levantado este país bajo un cielo libre y soberano. Cada día honramos a los grandes constructores de la patria, siguiendo su legado con compromiso ciudadano. Venezuela vive hoy acontecimientos inéditos en nuestra historia. Hemos recuperado la independencia gracias a la revolución cívico-militar bolivariana que aquí se engendró y allá en aquellos barrios, en aquellos pueblos, en aquellos campos. Ahora tenemos que batallar duro para conservar la independencia. Hoy nos une más que nunca lo que logramos juntos, la libertad. Venezuela no se rinde ante las dificultades, se crece. Feliz día de la independencia de Venezuela y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela no se rinde ante las dificultades. Venezuela no se rinde ante las dificultades.